¿Qué es el programa de Padres? 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 Bueno, pues realmente no, no es. En absoluto es y sobre todo en ciertas fases históricas como la que actualmente estamos viviendo. Pero un poco para enmarcar tu pregunta, tengo que poner por delante el hecho de que el Islam actual está formado por alrededor de 1.400, 1.500 millones de habitantes. Y que posiblemente no más de un 3% de ese millar y medio de millones de habitantes tengan validades, digamos, radicales. Y dentro de ese radicalismo acaso hay un porcentaje sensiblemente inferior, que desde luego es muy difícil de evaluar, de gente que está dispuesta a practicar la yihad como hoy se interpreta la yihad. Es decir, el exterminio de los que no crean como nosotros, los que no crean como aquellos que pensamos que el único Islam capaz de ser vivido es el Islam, Salaf, el Islam de los principios, el Islam de los primeros, digamos, dos siglos del Islam. Dicho esto, el fenómeno parece que entra mejor en el foco de un ciudadano medio, que lo único que está preocupado es por la seguridad de él y de los suyos y de su sociedad en general. Pero efectivamente lo que está ocurriendo actualmente en el Islam tampoco es un fenómeno nuevo dentro del mismo Islam. El Islam es una religión jurística, es una religión que pretende regir prácticamente casi todos los aspectos de la vida de los seres humanos, excepto el espiritual, donde no se mete mucho. No es una religión espiritual, es una religión muy formal y posiblemente, como cualquier otra religión que trata de confortar al ser humano, bien intencionada. Simplemente ese hecho de tratar de cubrir todos los aspectos del ser humano le da un potencial de manipulación a aquellos que tienden a interpretarla de una forma maximalista, que realmente lleva a crear monstruos como los que hoy estamos viviendo dentro del mundo yihadista. Entiendo que en todo momento de la historia del Islam ha habido quien lo ha vivido de forma zalafista, te referías tú, o puritana o islamista, y que no haya vivido de forma más ordinaria. Eso es el término moderado, en realidad no es que sea moderado, es que no son radicales, que es algo muy distinto. Entonces para los historiadores el reto es explicar el por qué en un momento determinado el islamismo gana audiencia. Hoy el marco histórico es el que es. Hasta hace no mucho tiempo había un califato, el califato o imperio turco se viene abajo. Los occidentales diseñamos un mapa. Durante un tiempo ese mapa ha permitido el desarrollo de estados que parecía que tenían futuros. Y de pronto un número de conflictos distinto, depende de la geografía, pone en la picota ese mapa, esa distribución. Es evidente que cuando uno no ve futuro tiende a buscar en el pasado respuestas. Y ahí tenemos una línea argumental evidente para explicar el auge del islamismo. Pero entiendo que hay otras que van desde la comunicación hasta el efecto de una comunicación globalizada, donde en todas partes llegan imágenes y sonidos, como también quizá la inseguridad del islam ante una sociedad crecientemente globalizada. Tú que has vivido allí, y tú que has vivido en distintos lugares, que tienen experiencias distintas, ¿Cuál es tu radiografía del por qué en estos momentos el radicalismo islámico gana posiciones? Bien, primero quisiera presentar tres fechas claves para entender hasta qué punto en el mundo islámico hay una tensión interna muy seria. ¿Y por qué razones? Hasta el año 1786, el año en que Napoleón primero se pasea con su flota por prácticamente el este del Mediterráneo, en el corazón del islam árabe. Y países que hasta ese momento habían sido países con una fortaleza enorme, como era el Imperio Otomano, como era su extensión en Turquía, no pueden hacer en Egipto, no pueden hacer nada por frenar su paseo militar, su desembarco en Egipto y su conquista de Egipto. 1826. Antes de eso, los dos grandes imperios existentes, aparte de una China, que siempre había estado muy centrada en sí misma, habían sido el Imperio Otomano y el Imperio Mugul, el Imperio que los británicos demolieron a partir del año 1828. Pero hasta ese momento, los dos grandes potencias, culturales, económicas y políticas, habían sido musulmanas. Todavía los imperios europeos, excepto el Español, que estaba de capa caída, pero que además había tenido una proyección más hacia el oeste, no habían interferido de forma sistemática en el Oriente. En 1858 ocurre otra fecha clave para el mundo musulmán. El Imperio Emperador Mugul, en Delhi, es prácticamente destronado, no, es destronado, pero prácticamente antes derrotado, por lo que se llamó la revuelta de los cipares, de los soldados de la Compañía de Indias Británicas, que se rebelan contra sus superiores y que tratan de sacar a los británicos de la India y mantener el Imperio Mugul, que está en una fase de escrititud tremenda y por eso son derrotados. Y la tercera fecha clave para entender hasta qué punto el mundo musulmán se ha sentido vapuleado por unos bárbaros occidentales es 1924. En 1924 un pseudo-califato otomano, digo pseudo porque no estamos de acuerdo los estudiosos si el sultán otomano aceptó de grado o no el título de califa, unos autores piensan que sí, otros que no. En 1924, como quiera que sea, Mustafa Kemal Ataturk, el padre de la República Turca, disuelve el sultanato, exila al sultán Abdul Hamid y prácticamente el mundo musulmán se queda sin ninguna referencia de tipo, digamos, colectivo. Y esa falta de referencia colectiva es muy grave. Es muy grave porque uno de los elementos que ha mantenido una mínima cohesión, pero un sentimiento de pertenencia en el mundo musulmán es que cualquier musulmán, independientemente de su secta, de su confesión, de su escuela coránica, pertenecía a la UMA, a la comunidad de todos los creyentes. Normalmente la comunidad de los creyentes históricamente tenía su correlato en la existencia de un poder, si no único, un poder poderoso detrás. En los primeros años del islam fueron los califas Rashidun, los califas bien guiados y posteriormente el califato Omeya, después el califato Abasida y después unos estados sucesarios. Bien, pues resulta que desde el 1924 esa UMA se ha quedado sin ese anclaje en un estado que le diese una fuerza, le diese una sensación de que su civilización, su civilización, la civilización musulmán, no tenemos que pensar en el islam solo en términos religiosos. Entonces, ellos creen, porque construyeron una gran civilización, que lo suyo sigue siendo una civilización válida y que se puede adaptar a este mundo. Entonces, parte de esa dificultad para entender por parte de los musulmanes un acoso de dos siglos casi ya es, ¿por qué? Si nosotros éramos la cultura más avanzada que había en el planeta. Vuelvo a decir que China estaba tan lejos que casi nunca llegaban a pensar en esos términos sino solamente comerciales. Entonces, eso unido a una sociedad en la que, por la revolución de las comunicaciones, por la proliferación de las comunicaciones ultrárpidas, incluso anónimas, ha hecho que resentimientos, que frustraciones, que en otro caso hubiesen permanecido confinadas a un espacio geográfico limitado y que hubiesen dado lugar a tensiones geográficas pero muy circunscritas a un determinado ámbito geográfico. Por ejemplo, posiblemente los que hayan o tengan una afición, digamos, fílmica, pues habrán o recordarán que en el siglo XIX el imperio británico, el gran imperio de la época con el imperio zarista, sufrió una agresión de un islamismo radical que estaba encarnada por el Magdi. El Magdi, que en Jartún, actual Sudán, prácticamente cercó a un ejército anglo-turco y lo aniquiló. Bien, ¿qué pasó? Que una vez que el imperio británico reaccionó y consiguió aplastar ese foco de insurrección, que había durado no dos años ni quince días, quince años, eso no se extendió prácticamente fuera del mundo musulmán. Ahora, cualquier fenómeno de ese tipo, Boko Haram en el centro de África, los uigures en territorio chino, tienen una capacidad de irradiación muchísimo más grande, muchísimo más poderosa que cualquier otro fenómeno del mismo tipo en épocas pasadas. Entonces, entiendo que lo que tenemos es, por una parte, un resentimiento, que no es una novedad, que viene del proceso de destrucción del califato y de años inmediatamente posteriores, que estará en el origen de movimientos como hermanos musulmanes, que es una reflexión sobre todo esto, reflexión moderna, y a esto añadiríamos elementos propios de nuestros días, como es la gran revolución de las comunicaciones, que permite ordenar. Claro, pero las comunicaciones son siempre direccionales, van de un sitio a otro. Normalmente no parten de Sudán o no parten de Marruecos, parten de otros sitios. Detrás de todo ello hay el cuestionamiento de una figura jurídica, que para nosotros es capital, pero que para muchos musulmanes no lo es, que es el Estado, el concepto de Estado. A muchos españoles o muchos occidentales les cuesta entender que para un musulmán normal el término Estado es extraño, es ajeno. Para ellos, tú hacías referencia a la UMA, la UMA reside en el califato, y el califato es la forma jurídico-política donde reside la UMA. Ahora vemos conflictos o directamente guerras en puntos muy distintos del Islam. Y detrás de todo ello hay un cuestionamiento de la forma jurídica del Estado. Tu experiencia, ¿cómo te permite ver o prever la evolución de estos conflictos en lo que tiene que ver con la pervivencia del Estado occidental en la zona? Bien, primero quiero iniciar mi comentario por la explicación de que la idea de que la UMA es simbólico. O sea, prácticamente es una forma de identificación, pero a un nivel casi mítico. Es decir, un musulmán normal de las montañas del Jiber o del Nuristán, lo de la UMA es que le suena a chino. A su almutí, de su pequeña mezquita a la que acude, a sus oraciones rituales, le suena un poquito más, pero tampoco mucho más. O sea, hay que elevar el listón cultural para que la UMA tenga un significado y pueda relacionarse con su historia y tal. Pero, realmente, en la práctica, la UMA es simplemente un hecho simbólico. Un hecho simbólico que, además, queda reforzado por el hecho de que el Islam es una religión fácil. Fácil. Yo podía pasearme por las mezquitas pakistaníes o indias o egipcias. Y se me preguntaban que, claro, yo, a pesar de que podía camuflarme algunas veces bastante bien, yo no parecía un musulmán típico. Entonces, siempre había alguien un poco más discreto o indiscreto que me preguntaba ¿qué hacía yo allí? Entonces, yo lo único que tenía que decir es y si se insistía, le recitaba la sahara, la profesión de fe. Con eso, nadie podía en cuestión de que tú no tenías derecho a estar en una mezquita rezando o simplemente meditando, que también es para lo que sirven las mezquitas. Entonces, lo que vengo a decir es que esa UMA tiene un apoyo en unos cinco preceptos que son los básicos del Islam y que son fáciles, son preceptos prácticamente formales. Son los cinco pilares del Islam. Son la predignación a la meca, aquellos que puedan hacerlo alguna vez en su vida porque tengan los recursos económicos para hacerlo. son la sahara, la profesión de fe, es decir, que no hay más dios que Dios, que Allah y que Mahoma es profeta, lo cual es formal, es vocal. No tienes por qué estar convencido de ello, sino simplemente aceptar, profesar, que eso es así. Es el sakat, la limosna obligatoria para todos los musulmanes que a la postre se modifica en que en las fiestas rituales e ir al quebir los musulmanes que no tienen los recursos suficientes pues comparten el cordero ritual con los pobres de su barro. Si no, tendría que ser el 5% de sus ingresos anuales. Ya digo que esto se toma con bastante, digamos, flexibilidad. Es el salat. Son las cinco oraciones diarias que a la postre casi siempre se reducen a la oración más social, que es la del viernes, y donde se recibe la juzba, el sermón del que dirige la oración. Y finalmente, el shawu, el ayuno de Ramadán. Es decir, tú simplemente profesas que eres musulmán y cumples con esos preceptos y nadie se mete en tu vida. Tú eres un buen musulmán. Entonces, esa facilidad hace que en el desarrollo de la religión realmente la expansión militar de los primeros califatos hiciesen que la conversión fuese masiva de la gente. Sobre todo porque en aquella época el Islam no tiene la connotación actual. Era una religión, entre otras, que competía en una zona con unos factores... Quiere decir, el Islam se expande la península arábiga hacia el este principalmente y también hacia el imperio bizantino. Conquista terreno donde realmente una religión monoteísta no había tenido un gran arraigo y donde la gente se apuntaba a una fe que en ese momento resultaba exitosa. Enormemente exitosa. En 50 años llegan desde la creencia de la Arabia, 60, hasta el río Indo. Y conquistan todo ese territorio. Y si no te convertían, no te pasaba nada. No te cortaban la cabeza. No te tostaban en la freidora esta de los yihadistas actuales. Simplemente tenías que pagar un impuesto por no ser musulmán. La gente prefería, como ahora, no pagar impuestos a pagar impuestos. Entonces, aquellos que le eran indiferentes, que no tenían una religiosidad muy profunda, básicamente se convertían al Islam y se integraban en esa sociedad que a partir de ese momento tenía un cariz islámico. Que dentro de esa profesión de la nueva fe hubiese fermentos que pudiesen llevar a radicalizar el mensaje religioso de un profeta que en principio era simplemente un comerciante y después parece que fue un buen militante. Pues no lo sé. Realmente lo que yo he visto es que en gran medida el musulmán medio que cumple prácticamente con cualquier practicante de otra religión con lo mínimo adecuado. Es decir, da la limosna mínima para que sus vecinos, si con vecinos no le digan oye, a ver si te estiras un poco, se deja ver en las oraciones de los viernes a mediodía, trata de que su parentela, sobre todo sus mujeres, no enseñen más de lo que, de acuerdo con la costumbre, se enseña en cada sitio, porque es que hay musulmanes donde las mujeres van a pecho descubierto. O sea que eso tampoco es igual en todos los lugares donde el islam rige. Piensen que un Sudán, un Sudán que ha estado bajo un islamismo bastante duro hasta hace 10 o 12 años, y todavía lo es, las mujeres van a cara descubierta y con unos vestidos multicolores y tal, y miran a los hombres con una despachatez íntima. O sea, que si realmente ha habido factores de radicalización dentro del islam, esos factores han actuado desde el inicio de la religión. Y han actuado en el sentido de que, como es una religión absolutamente jurídica y formalista, en el momento en que un líder político, en el momento en que una personalidad era acusada de yagilía o tachfiría, es decir, barbarie o apostasía, se convertía en un enemigo público. Y eso es una de las razones por las que esos constructos de califatos y que han durado casi 10 siglos, pero que han estado con unas tensiones internas tremendas, que se han sustituido dinastías, que se han depuesto a califas, puedan haberse hecho dentro de un ámbito de religión, donde teóricamente cualquier musulmán está dentro de la casa de la paz. Para dar el islam significa la casa de la paz, nosotros estamos en dar al-har, que es la casa de la guerra. O sea, pero la casa de la paz se revuelve enseguida en el momento en que alguien con el apoyo de un ulamán, de un jure de consulto, dice, este no está cumpliendo la religión como manda el buscán. Esa misma faceta, ese mismo elemento de acusar a miembros del propio colectivo musulmán es lo que está produciendo de nuevo, en un nuevo episodio histórico, el factor de radicalización que ahora estamos observando en gran parte de su mundo. Cuando hablamos del islam, a menudo citamos a continuación términos como suní, chi. Suní es el mayoritario y una de sus características es que no tiene una organización eclesial. que implique un principio de jerarquía, un principio de autoridad, cosa que en mayor medida o en mucha mayor medida sí existe en el islam chi. Esto nos lleva a un problema evidente y es que si el islam no es solo una religión y tiene un trasfondo jurídico enorme, pero no hay quien tenga la autoridad para decir en un momento determinado lo que es correcto o no, nos encontramos con un debate de escuelas y hay escuelas antiguas o arcaicas en algunos casos francamente oxidadas y tenemos escuelas muy modernas y muy vitales todas ellas islamistas todas ellas añoran el califato el reino de la sharía la reivindicación de la umma en algunos casos estas escuelas tienen problemas de fin de mes y en otros no tienen problemas de fin de mes y nos encontramos con que en algunos de los conflictos en cada uno de los bandos hay una escuela islamista no estamos hablando solo de conflictos de islamistas contra no islamistas o de suníes contra chíes a menudo son conflictos intra islamistas sería el caso por ejemplo de Libia donde uno de los gobiernos tiene el apoyo de Qatar y de Turquía y el otro tiene el apoyo de Egipto y posiblemente de Arabia Saudí ¿cómo ves tú esa relación fundamentalmente entre las dos grandes corrientes del islam suní la más antigua los wahabíes del Golfo Pérsico y los más modernos los hermanos musulmanes egipcios en su origen pero cuyo prestigio e influencia están en todo el norte de África bien antes de contestar directamente a tu pregunta diré que una de las cuestiones que no nos suena a los ciudadanos no nos suena es que el Islam es una galaxia no es un conjunto muy cohesionado pero no es una galaxia desde el principio el profesor Portero ha mencionado exactamente la gran línea de fractura entre chiíes y suníes que se produce prácticamente a la altura de la sucesión del cuarto califa bien guiado el califa Ali pero es que esa no es la única línea de fractura hay muchas más y solo voy a mencionar una que es en la que mi interlocutor me ha planteado la pregunta y otra que posiblemente sea más ajena al auditorio pero que creo que es necesario que se considere porque es el contrarrelato de lo que es el Islam yihadista vamos a ver dentro del Islam suní del Islam mayoritario hay lo que se llaman las cuatro escuelas coránicas fundamentales más una quinta que es de otro tipo que ha mencionado la escuela coránica más radical a la que hacía referencia el profesor es la escuela wahhabí o hanbalí que es la que es aceptada por los países de digamos de la península arábica fundamentalmente pero que realmente está detrás del poder saudí el reino saudí se mantiene por una alianza estrecha y alguna vez incómoda entre digamos los ulama wahhabíes y la dinastía imsa si la dinastía imsa de pronto dijese yo estoy de estos ulama hasta el turbante y voy a dejarlos un poco o sea un poco independizarse del poder de la iglesia lo que pasó en el cristianismo cuando las fricciones entre la corona y el Vaticano bueno pues posiblemente la dinastía saudí se iría por el contrario hay otra escuela que a la que se ha requerido el profesor portero la Hanafi que es la que prevalece prácticamente en otra serie de países árabes como Jordania como Egipto fundamentalmente y posiblemente hasta una parte de Libia y otra parte de Sudán pero hay otras dos más escuelas muy importantes la chafahí que es la que rige básicamente y acrigió siempre en el imperio otomano y que sigue siendo mayoritaria en aquellas tierras donde el imperio otomano tuvo su control durante siglos que es hasta prácticamente la mitad de Asia central y hacia el Yen el Yen es un caso diferente porque hay otras escuelas diferentes y finalmente la malequí o sea la de nuestro hermano el rey de Marruecos el emir al-muminim es la escuela malequí la escuela quizá más flexible la más capaz de amoldarse a ciertas evoluciones de la sociedad bien pues lo que estamos viviendo hoy en el enfrentamiento sobre el campo de batalla de Irak Irán y en menor grado de Yemen y de Libia es un enfrentamiento entre versiones del Islam Sunni bastante diferentes y sobre todo diferentes en la radicalidad con que tratan de mantener el control de la sociedad como sabemos en Egipto se sucedieron desde la caída de la monarquía prácticamente una serie de líderes militares inicialmente capitaneados por Abdel Nasser naturalmente Abdel Nasser no era un gran musulmán era un musulmán no practicante y que se identificaba con su sociedad en términos islámicos pero que la religión realmente para él no era un elemento clave para gobernar y para tratar de hacer de Egipto en aquella época la potencia árabe por excelencia frente a esa otra potencia digamos exógena que era el Estado de Israel que había empezado en ese momento a vapulear militarmente a los países de su entorno esta escuela janafí con un vicisito diferente entre las cuales ha habido esa pequeña ese pequeño interreno de un gobierno de los hermanos musulmanes descabellado porque las transiciones tienen que hacerse como debe y no se puede saltarse ciertas cuestiones prácticamente yo había visto Egipto pasar de ser un país prácticamente laico donde el Ramadán prácticamente no se notaba al menos en las grandes ciudades otras cosas son los núcleos rurales como ocurre en cualquier otra religión a ir a reuniones de trabajo y ver que si ya estábamos en Ramadán no te ofrecían ni agua cuando en el mundo árabe la hospitalidad es prácticamente es una exigencia ¿no? del arte café té agua todo tipo de dulces tal y tal a no poner nada encima de la mesa antes de la caída de del último lugar del lugar ya ese país había pasado de ser un país prácticamente musulmán sólo de forma a ser un país musulmán de vivencia con los hermanos musulmanes de Morsi realmente lo que ocurre en Egipto es que una vieja aspiración de una parte importante de la sociedad egipcia parecía tener una oportunidad de manifestarse bueno se manifestó de forma excesivamente radical excesivamente digamos voluntarista y generó algo que casi era previsible un nuevo golpe de estado porque realmente realmente las fuerzas armadas de Egipcia nunca fueron digamos intoxicadas lo suficiente por un islamismo excesivamente militante ¿qué pasa en en el en el lado opuesto ya lo he mencionado pues que hay el país digamos que podría hacer contrapeso a a Egipto es Arabia Saudí no tanto por su capacidad ni militar sino por su capacidad económica y su capacidad de irradiar poder blando poder blando que es no tan blando porque se trata de de dólares de curso legal de lo que estamos hablando con Arabia Saudí piensen que Arabia Saudí es un caso verdaderamente extraño Arabia Saudí se reclama o se preconiza como el país guardián de los santos lugares del islam de Meca y Medina pues bien esa misma adquisición adquisición de la dinastía saudí a ser guardianes de los santos lugares es contestada por otros musulmanes y sobre todo por otra dinastía ¿de qué dinastía estamos hablando? pues de la dinastía que gobierna en Jordania los Hashemitas si les suena Hashem justamente es la línea el linaje de Mahoma es decir teóricamente y para el islam más tradicional los saudíes no podrían tener nunca ese puesto honorífico de guardianes de los santos lugares porque no pertenecen al linaje del profeta ¿qué ocurre entonces con Arabia Saudí? ¿cómo tiene que mantener ese estatus artificial incluso digamos conquistado de forma arteria pues derrochando los dólares que le produce el petróleo tratando de evangelizar con esa fórmula del radicalismo islámico mayor que es la escuela Jambalí o Guajabí a la que me he referido y contagiando esos virus radicales a todos los que están dentro de esa esfera de influencia curiosamente a que no han oído hablar muchas veces del radicalismo de la monarquía saudí a que no han oído achacarle a ningún digamos líder político o intelectual digamos avisado que el problema no son los radicalizados sino el radicalismo exportado por la dinastía saudí bueno pues de eso estamos hablando has llegado a uno de los puntos críticos yo tenía más reservado para el final pero ya que has centrado en él me gustaría seguir con este argumento hace unos días se veía una reunión internacional muy importante y el ministro de exteriores francés criticaba directamente a su homólogo saudí diciendo nos pedís ayuda para contener los demonios que vosotros alimentáis hacia referencia al estado islámico el estado islámico es una rescisión de Al Qaeda Al Qaeda nace en el entorno saudí pero por encima de todo lo que hay que tener en cuenta es que tanto en el teatro de operaciones sirio como en el teatro de operaciones iraquí en estos momentos es mucho el dinero procedente de golfo de particulares y de gobiernos que va a estos grupos a estos ejércitos privados decir que son grupos terroristas es insuficiente es mucho más estamos hablando de entidades que están dirigidas por generales de academia que tienen apoyo logístico serio que tienen una capacidad financiera solvente que saben moverse sobre el terreno que saben ocupar terreno que saben maniobrar y saben derrotar incluso disolver al enemigo uno puede decir pero vamos a ver esto es una contradicción si Al Qaeda o Estado Islámico quieren acabar con Arabia Saudí ¿por qué Arabia Saudí alimenta? bueno hay niveles de problemas el mayor problema para los saudíes es Irán y estos grupos son instrumentales para contener Irán aunque finalmente se puedan volver contra ellos pero aquí nos encontramos el meollo de la cuestión que por una parte desacredita profundamente a los países del Golfo en general y Arabia Saudí en particular y en segundo lugar que ha llevado a un cambio drástico de posición norteamericana sobre cuál debe ser su relación con los saudíes en un mundo pospetróleo y esto también lleva a una operación de alto riesgo norteamericana que es un equilibrio una balanza de poder con Irán todo ello debilita enormemente Arabia Saudí que es quizá en los próximos años la clave de la estabilidad en la región precisamente por su formidable vulnerabilidad y aquí vuelvo a una pregunta que te hacía antes sobre el futuro del Estado en la zona y además en concreto cómo percibes tú la evolución de Arabia Saudí cogida como si de un Estado y se tratara entre Yemen Siria e Irak tres frentes que tienen en común la frontera con los saudíes y que tienen en común en que en última instancia de lo que se trata es de que Irán consiga imponer un orden desde el Índico hasta el Mediterráneo nuestro creciente fértil y de paso se lleve por delante el liderazgo suní por excelencia en sentido religioso que son los saudíes ¿tú cómo ves este proceso? ¿qué es lo que caracteriza el día a día de la actualidad? bueno pues realmente lo veo muy complicado son demasiadas jugadas simultáneas con actores que tampoco entienden demasiado bien la complejidad de lo que se están jugando y donde pues ha habido pues disparates muy muy sonoros de estadistas que teóricamente deberían que haber sido algo más avispados a la hora de tomar decisiones muy grandes para dejarme de de rodeos el mundo que estamos viviendo ahora es el producto en mi opinión por supuesto afecta a cualquier tipo de de el asunto de dos grandes errores norteamericanos las dos Utsma guerra la de Aguantzán y la de Irak pero digamos que la de Irak ya el error fue muy monumental yo vivía en Irak unos años antes de o en una parte de Irak un poco un poco esto a a mi al próximo día el punto de gente que tenía dos oficios más peregrinos desde los padres de muertos y de conflictos anteriores arqueólogos designadores que ah naturalmente lingüistas que todos buscábamos lo mismo que era información que es lo que pasaba que es lo que se estaba cociendo en ese mundo que en ese momento era el interrime entre la primera y la segunda guerra del golpe había una partición de Irak de facto con una región autónoma del norte de Irak lo que es el populistán iraquí y un Irak que tenía una intervención sobrevuelo sobre el norte de su país y unas posibilidades muy limitadas de renovar su arsenal bélico por una serie de embargos que habían caído sobre el régimen iraquí después de la primera guerra de Rusia lo que todos veíamos allí era algo que ponía los pelos de punta un poder iraquí acorralado en el sur y dividido por una insurrección chií en marcha en la zona de Basra un ejército iraquí absolutamente incapacitado para plantar batalla a brigadas de prácticamente guerrilleros lo que hoy la prensa iría a los pesmergas los combatientes dos brigadas de pesmergas arrasaron delante de mis ojos a dos divisiones del ejército iraquí bien bueno pues esa es una situación un iraquo debilitado un sadán joseín que buscaba por procedimientos muy poco ortodoxos pero que él creía eficaces una reconciliación con iraquí y de pronto después de los atentados del 11 de septiembre y de bueno la intervención de la que a lo mejor tenía algún sentido aunque fuese para la moral de un país que había sufrido un golpe excesivo a un presidente realmente casi nada avispado se le ocurre el invadir un iraquí que estaba absolutamente desactivado que no presentaba ningún tipo de amenaza con la excusa de que había allí armas nucleares y biológicas no lo sabía no lo sabía porque las habíamos estado buscando y no habíamos encontrado ni olor a iras y que un sadán joseín que era más ateo que nada era un hombre del partido un partido ateo que era un islamista redomado bueno invaden el país destruyen sus fuerzas a maizan ganan la guerra en un mes y medio y no se les ocurre nada mal a los Estados Unidos que ese conjunto prácticamente inoperativo de militares iraquíes de mayoría suní que excepto las divisiones de la guardia republicana no tenían capacidad compatível había cuatro divisiones de la guardia republicana y había doce divisiones más del ejército iraquí desmantelarlo mandar a la gente a seiscientos setecientos mil personas a su casa qué estratega qué cerebro político pudo tener aquel que pensó que un ejército descabezado con sus mandos prácticamente huidos o eliminados podía ser una amenaza para ese la reconstrucción de un nuevo país unas fuerzas armadas prácticamente siguen a alguien que las manda que las dirija con sensatez no están ideologizadas ni allí ni en ningún otro sitio bien donde han empezado a aparecer hace diez años ya o doce los jefes oficiales y suboficiales del ejército de Saddam desbandados arrojados a la miseria más absoluta en las filas de Al-Qaeda del Estado Islámico de Jabhat al-Nusra como líderes de nuevo de actividades contra el Irak que trató de crear Estados Unidos y pues contra cualquier viso de presencia occidental en Irak y no solo en Irak sino en Irak no sé si me he ido demasiado de la pregunta concreta tuya pero es que realmente realmente el problema bueno tú me has preguntado básicamente por el equilibrio que se puede crear o dejar de crear entre un Irán digamos afectado de nuevo dentro del contexto de las naciones y no mantenido como un réprobo en una esquina y un y una Arabia Saudí que ha aplicado gravemente en el sentido islámico y en el sentido humano tratando de difundir una versión del Irán absolutamente radical y además darle el apoyo económico moral y hasta incluso intelectual que es necesario para hacer de un grupo digamos disidente radical una amenaza para un poder o para otro pues yo diría que al menos la nueva o el nuevo intento de Estados Unidos de atraer a Irán a una posición menos marginal parece razonable y realmente una monarquía saudí que lo único que tiene en su poder es un enorme grifo de petrodólares a su disposición no está en demasiada capacidad para evitar para modificar o para amenazar esa estabilidad que creo que no es de ahora que va gestándose desde hace por lo menos una década a base de que el país pivotal de esa enorme zona de conflicto que se extiende desde el Levante hasta Afganistán sea Irán aunque pueda parecer mentira llevamos más de una hora hablando estas buenas personas que nos acompañan a lo mejor incluso quieren cenar con su familia de esta